Todos los días, en todas partes del mundo, como si se tratara de una cinta sin fin, las mujeres y niñas de muy diversas culturas comparten esta parte de la historia de la subordinación. Todas cuidan a alguien, por decisión personal, por obligación o porque no queda de otra. Porque se es mujer y ese hecho, tan cercano a la biología, hace pensar que cuidar y ser madres es parte de nuestra naturaleza, aunque no sea así. La maternidad es también un derecho, debe ser una elección. Las mujeres hemos avanzado mucho en los últimos 70 años en México. Hemos podido estudiar, entrar al mercado laboral, liderar proyectos y empresas de todo tamaño. Hemos demostrado que queremos estar en el espacio público, en la economía, en la educación, en la política, en la cultura, en el arte. Sin embargo, no hemos logrado repartir, compartir el trabajo de cuidado. Una buena parte de las madres que se emplean fuera de su casa se llevan a sus hijos e hijas a su lugar de trabajo. Otro gran número sale a trabajar, habiendo superado muchas dificultades para dejar atendidos a sus hijos e hijas. Muchas mamás de todo el territorio se ven obligadas a dejar a menores solos en su casa para poder ir a ganarse la vida. Muchas niñas tienen que cuidar de sus hermanos y hermanas porque no hay más salida. Esta sobrecarga de los cuidados, que las mujeres vivimos desde pequeñas solo por el hecho biológico de serlo, frena proyectos, interrumpe, cambia nuestras biografías y los anhelos del futuro. Sería más fácil para todas, para todos, compartir este trabajo con los hombres, con el Estado, con las empresas privadas.